¿Qué es lo más divertido de ser niño o niña? Uy, no sé, tengo que pensar. Ser feliz cuando tú juegas con tus amigos. Lo más chévere, uno no tiene que trabajar. ¿Cómo te explico? Para divertirme. Juega, ríe. La vida es más fácil. Celebra tu niñez y nunca dejes de jugar. No sé, divierte de distintas maneras. Me gusta jugar a las corridas. Crear cosas. Invertarse juegos. Estudiar. También echar chisme con mis amigos. De las cosas de mí. En Eureka, descubre el poder para transformar tu mundo.